Buenos días, hoy nos encontramos en el taller de carpintería de la Escuela Técnica Industrial Claudelino Mejías, con el fin de realizar alguna actividad con los estudiantes como es el aserrado secundario de madera. Bien, acá en la parte posterior tenemos un material que nos llegó a nuestra institución de manos del componente Guardia Nacional, en vista de que a ellos se les fue donado para su aprovechamiento en virtud de que es un recurso que viene de un hecho ilícito, como es la deforestación indiscriminada de nuestros votos. Desde acá creemos que podemos hacer un buen trabajo con este recurso y destinarlo a un bien que le sirva a la sociedad. Vamos a dar una palabra de agradecimiento, acá enviamos un mensaje al general Romero, al capitán Betancur, al mayor puente, que tuvieron la disposición y la voluntad de visitarnos en otra institución y realizamos un acuerdo para procesar el material y para destinarlo a un uso, como es la construcción de mesas y sillas para el comedor de dicha institución. Es necesario resaltar que el aprovechamiento de este material va a servir para el conocimiento de ustedes y va a servir para la preparación de personal para el cuerpo de seguridad. Este material pertenece a la especie pastillo, tenemos cedro también, variedades que se encuentran en los bosques húmedos nublados alrededor de nuestro estado y que se han procesado de manera indiscriminada. Recordemos que cada vez que un árbol es talado, desaparecen consecutivamente muchas especies y uno de los recursos más fundamentales que desaparece es el agua. Estos árboles anteriormente se plantaban en lugares altos donde existían plantaciones de café y el motivo para plantar árboles como el cedro, el bucare y el pastillo es que le generaran sombra al mismo cultivo del café y hicieran abundar el agua normalmente en zonas muy altas. Pero desde un tiempo para acá comenzó la destrucción indiscriminada para la explotación de este recurso. Cada vez que exista quien compre, va a existir quien vende. Y por ende esto va a generar una cadena de desastre en el medio ambiente. Imagínense la magnitud que tenían estos árboles cuando estaban en pie. Observen la dimensión que tienen estos tablones. El partillo y el cedro son variedades que aportan madera muy fina para el trabajo y para la elaboración de muebles. El partillo debe tener una densidad por metro cúbico de entre 700 y 800 kilos. El cedro, que es una madera fina o más liviana, tiene una densidad entre 400 y 500 kilos por metro cúbico. Eso van a ser maderas muy finas para el trabajo de la carpintería. Hay que enviar un mensaje también a los compañeros carpinteros, fabricantes de muebles, de banistas, porque no puede ser posible de que nosotros nos prestamos para adquirir material que viene de la clandestinidad, como es la deforestación de nuestro medio ambiente. Entonces, es necesario enviar un mensaje. No es ni de concientizar, porque todos tenemos conciencia. Y la persona cuando tala un árbol tiene conciencia, sino es un mensaje de reflexión. Hoy en día está ocurriendo de que tenemos una baja muy pronunciada en el agua y todos le echamos la culpa al fenómeno climático del niño. El sí tendrá un porcentaje de culpa, pero la culpa más grande la tenemos nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Por la tala indiscriminada. Acá está. Y esto que ustedes ven acá, en este lote, es una parte muy pequeña que los cuerpos de seguridad del Estado logran encontrar. Esto es una parte muy pequeña. Aquí aproximadamente debe haber menos de tres metros cúbicos de las dos maderas, de las dos especias. Y eso es un porcentaje muy bajo. Ahora, imaginen ustedes la cantidad de árboles que hay que dar para obtener una dimensión de madera así como esta. Bien, dicho todo esto, la actividad que vamos a realizar hoy es el acerrado secundario y proceso de material. ¿Por qué? Porque el acerrado primario ya se realizó, que es lo que se hace en el monte, en el bosque. Cuando se tala el árbol, el árbol cae. Así como cae aquella imagen que está en una rola. Posteriormente hacen el acerrado primario con una motosierra. Y esto es lo que llega al taller de carpintería. Cuando llega al taller de carpintería, tenemos que seguirlo procesando. ¿Para qué? Bueno, para sacar el material y elaborar diversos muebles, así como la imagen que tenemos acá en esta mesa. Esto, dentro que está acá, salió de este material. ¿Sí? Ok, ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El proceso es sencillo o, a lo mejor, muchas personas dirán, sí, es sencillo para ustedes porque es el día a día, nosotros dentro de un taller, dentro de un aula de clase. Pero muchas personas en la calle solamente ven el producto y no imaginan cómo es el proceso. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a seleccionar una pieza de madera, vamos a llevarla a una máquina que se llama canteadora. Ahora, vamos a acondicionar tres caras que nos generen noventa grados por dos ángulos, uno, dos ángulos. Noventa grados y noventa grados. Porque nosotros no tenemos las maneras de pasarlo en una máquina más automatizada que la que tenemos, que es una sierra circular. Entonces, como resulta de que esta madera tiene dimensiones muy grandes, tenemos que hacer dos vueltas para poder sacar una tabla. Y por último, una vez que tengamos la madera cerrada, o la pieza de pardillo cerrada, la vamos a llevar a la regresadora y vamos a definir el espesor. Una vez definido el espesor, ya vamos a cortar a medida y proceder al ensamble. Pero lo que vamos a hacer básicamente es hasta el regresar. ¿Estamos claro? Vamos a seleccionar la pieza de madera y vamos a llevarla a la caja de agua. Vamos, vamos a tomar. Ok, vamos. Entonces, por acá no hay nada. Entonces, ahí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos la máquina, tenemos la madera. ¿Ve? Vamos a seleccionar la cara que vamos a condicionar. En este caso yo voy a seleccionar la cámara. Ok, vamos a utilizar. Vamos con la seguridad. En el momento que el tablón, la pieza de madera, pase a la plataforma posterior, no la vayan a dejar caer. Vamos a tratar de sostenerlo. Ok. Desde luego me van a ayudar a pasar la normalización. Esto va a ocasionar un poco de ruido. Va a ocasionar un poco de ruido y es probable que la voz no se va a escuchar. Sin embargo, tenemos entendido que es lo que vamos a hacer. Ok. Justo. Nosotros vamos a� ir a la entrada. ¡Gracias! 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 Tenemos la pieza de madera encendillada 1, 2, 3 caras 90 grados ¡Gracias! No la podemos llevar a la sierra en las condiciones que estaba porque tiene mucha huella y las superficies transparentes cuando vaya a pasar bien la sierra circular ella no va a ser las tablas van a salir y el sitio no va a tener más continuamente entonces, vamos a llevar la sierra circular vamos a llevar la sierra circular ok ¡Gracias! 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 Esta es la sierra circular y de acá vamos a comenzar a sacar los listones para la revolución de las piezas cada piezas cada pieza que salga de acá la cortamos ya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 o teníamos una sola pieza ¿verdad? ¿Cuántas hay? Tres ¿Cuántas? No se parece a la pieza que traemos... Vamos a llevarla a la regruesadora vamos a definir el espesor y vamos a eliminar la huella que dejó el disco, el disco de corte esta si va a hacer ruido ok pero con esto concluimos la actividad ahí en esa regresadora posteriormente la vamos a llevar a la sierra circular pero eso va a ser en otra entrega ok vamos a llevar la trama vamos a ver 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 la máquina que generó tanto ruido sirvió para definir un espesor ahora tengo dos caras lisas casi para lijar ok y acá y acá podemos ver el producto casi terminado esto es el proceso secundario de aserrado de materia prima o de madera normalmente que se realiza en una carpintería bueno muchachos bueno amigos hasta una próxima entrega que en esta institución que en esta institución se aprende como? masiendo y a la escuela aprendemos masiendo hasta luego hasta luego no 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 no